No, amigos, no estoy entendiendo ni madre, amigos. Nada, 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 amigos. Nada, nada. ¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vidita. Son amores pasajeros. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré. ¡Viva! ¿Cuánto tiempo? Oye. Eh. Me gustas. ¿Qué? Ah. ¿Neta? Nah. Ah. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Ah. Bésame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah, pinche pendejo. Seré la prostituta. Más reconocida de la región. Y de todo el país. Demuestra tus cuatro caras más perra. Descansando. Descansando. Volteando hacia un lado. Mirando de arriba hacia abajo. Volteando los ojos. Lupita. No sé. Que le pase a Lupita. No sé, ya. ¿Qué es lo que quiere? Tiene a tu madre y me pregúntale. ¿Qué es lo que quiere? ¿A quién? ¿A qué? Lupita. Siete billones de personas en este mundo. ¿Y tú crees que yo te voy a perseguir a ti que no muestras interés en mí? Sí. Hecho justo lo que más, muchaché. Hace lo que más me pregúntale. No sé. ¿Qué es lo que más me pregúntale.